Exactamente, eso es lo que tendríamos que hacer todos, apagar el maltrato, pero definitivamente. Pero, aunque se están haciendo muchas cosas, parece que las cosas no funcionan tan bien como deberían. Estamos a 27 de noviembre y en estos momentos, desde el 1 de enero, hay 52 mujeres muertas y más de 80.000 denuncias en el país, 43 niños huérfanos. Algo no se está haciendo del todo bien. Yo creo que quiere llegar a todo el mundo y fundamentalmente a la gente joven. La Viñeta es un vehículo que la gente joven entiende muy bien. Tenemos un problema en estos momentos con las nuevas generaciones debido en gran parte a las redes sociales y yo creo que hay que concienciar a todo el mundo, pero a los que vienen detrás fundamentalmente. ¿Por qué en Fuenlabrada la exposición? Bueno, pues porque Fuenlabrada es un municipio comprometido, porque es verdad que es un lugar donde el alcalde, que está aquí a mi lado, es un hombre que lucha por los derechos de la mujer, porque en Fuenlabrada se hacen muchísimos actos en este sentido. Hay muchas asociaciones que están comprometidas y yo creo que no podía faltar en este municipio. Prácticamente 24 dibujos son capaces los autores y las autoras de transmitirnos los distintos aspectos, los distintos vertientes de la violencia de género. Yo creo que una vez que oyes al comisario explicarte cada uno de los dibujos lo que significa, una vez que ves cada uno de los dibujos, realmente queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que contra cada uno de los dibujos deberíamos actuar y deberíamos de trabajar. ¿Qué obra destacaría o qué obra es la que más le ha afectado? Bueno, yo creo que hay muchas. Hablaba de la primera viñeta, que es el premio Pulitzer, donde viene a significar precisamente donde transgredió la autora, vino a pedir que no tuvieran identificación cultural y lo que hizo fue colocar a una mujer de cada cultura que hay en el mundo con un ojo morado. Yo creo que significa mucho y tiene mucho sentido. Hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros desde Fuenlabrada venimos mucho tiempo trabajando, pero esperemos que sigamos trabajando mucho más, pero que no tengamos que hacerlo. Yo ojalá, siempre digo que ojalá no haya más 25 de noviembre de la vergüenza, pero bueno, mientras exista una mujer asesinada a manos de un hombre, ahí estará el Ayuntamiento de Fuenlabrada trabajando en contra de la violencia de género. Perfecto.